Representantes de la comunidad cubana exiliada fueron retenidos a su arribo a Lima, Perú, sede de la octava cumbre de las Américas. Este es uno de los hechos que destacan en esta jornada previa al magno evento regional. Pasamos ahora con nuestro colega Ricardo Quintana. Pues Alfredo Grisel, les cuento que finalmente lograron entrar al país, pero antes permanecieron retenidos y aseguran que fue por orden del régimen de Cuba. Silvia Hidiondo, del grupo Mar por Cuba, y Orlando Gutiérrez, del directorio democrático, informaron que sus nombres aparecían en una lista suministrada por el régimen de Cuba a la dirección de inmigración en el aeropuerto limeño Jorge Chávez. La instantánea fue tomada en el salón donde permanecieron retenidos y además interrogados sobre los propósitos de su viaje. Estamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados a que América Latina nos dé la espalda, nos traicione, nos ningunee. Lo extraño hubiera sido que no tuvieran problemas. Más tarde, los dos activistas fueron recibidos por la vicepresidente del Perú, Mercedes Araoz, a quien informaron de la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo, la situación de los derechos humanos en Cuba, así como el plan Todos por Cuba Libre. Creo que es necesario que la sociedad civil independiente, la real sociedad civil cubana, esté presente en este evento democrático, porque realmente somos los únicos democráticos que hay en Cuba. Por otra parte, una periodista del régimen abordó a Rosa María Payá, presidenta de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia y promotora de Cuba Decide, una de las primeras sorpresas que se dan en Lima. Esto no es una entrevista espontánea de esta periodista, esto es una entrevista ordenada por la seguridad del Estado. Ningún periodista cubano oficialista puede hacer esto si no es con un permiso. Llama la atención que ocurrió en Perú cuando Rosa María vive en Cuba y los medios del régimen no se han interesado jamás por recoger sus opiniones. El histórico está en lo que respondió Rosa María y, por supuesto, esta entrevista no la esperen en ningún medio oficialista. La periodista en cuestión, Dayna Caballeros, aparece en programas habituales de la televisión cubana y en Lima está como reportera del sitio Cuba Hoy. Entre tanto, Rosa María Payá también asistió a una reunión con líderes y expresidentes de la región. Cuando los demócratas cubanos pedimos apoyo para el derecho a decidir del pueblo cubano, lo estamos pidiendo también para la estabilidad democrática de toda la región. Otro hecho destacado de las últimas horas es la vandalización de una valla que en la capital peruana exigía respeto por los derechos humanos en Cuba. Una ciudadana chilena se adjudicó el hecho ante medios de prensa. Ellos lo único que van a hacer es reprimir y eso es lo que ellos van a seguir haciendo. Pero para nosotros, por ejemplo, es algo beneficioso. ¿En qué sentido te puedo decir que ellos realmente muestren la cara que ellos son? La delegación cubana de grupos afines al régimen cuenta entre sus abanderados con el dirigente de la UJC, Ronald Hidalgo. No consideramos que por ninguna razón sea manipulada una vez más. Hidalgo estuvo en el grupo que salió a derribar al opositor cubano Llorente durante la visita del Papa en plena plaza cívica. En las próximas horas, un equipo de televisión Martí, Radio Martí y Martín Noticias.com llevará a ustedes desde Lima las incidencias de esta octava cumbre de las Américas. Es todo. Vuelvo contigo al Estudio Grisel.